Hola amigos, este es un tractor para rotar llarras de 52 pulgadas y voy a instalarle luces porque no trae luces y a veces corto las llarras hasta noche ya y ya no puedo ver, entonces le instalo unas luces y a ver como queda la luz que le vamos a instalar es esta lucecita, cuesta como 25 dolares se la instalaremos, ya terminamos de instalar las luces, ahorita vamos a probar a ver como quedo aquí hay una luz, una luz atrás y acá están los luces atrás ahí hay dos luz de enfrente vamos a probarlo ahorita a ver que tal se ve bueno amigos, el resultado final es esto aquí hay dos luz de enfrente las luces de enfrente y ya no hay una luz verde en la luz y ya no hay una luz la luz ¡Gracias! 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 es que no se mira switch para prender para apagar para prenderlo espero que les guste si les guste ya saben suscríbanse al canal y comenten que más quieren que suba que más quieren que les muestre las muestre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!